Hola amados hermanos paraguayos, desde la Ciudad de México somos Grupo Emanuel, mi esposa Cristal y un servidor Pedro. Queremos aprovechar este momento para felicitar en su día a todas las mamás paraguayas, deseándoles muchas bendiciones, que el Señor las proteja en todo momento. Jesús nos ama tanto que en la cruz nos regaló a su madre. Así que desde México, con María de Guadalupe, Emperatriz de América, le pedimos que con su manto lleno de estrellas, cobije al mundo entero y en especial a Paraguay en estos momentos de necesidad y de tribulación. También ella como buena madre, le pedimos que regale todas las gracias a ustedes mamás que tienen esta vocación hermosa y la gracia de dar vida a sus hijos. Le pedimos también por todos los necesitados, los que no conocieron a su mami, o ya está en el cielo, o la tienen enfermita. Que a todos los sostenga, los bendiga y los guarde en su manto y los proteja en su corazón. Les mandamos muchas bendiciones. ¡Los Juntos Paraguay!